Les voy a hacer a cada uno de ustedes una pregunta. Quiero que me contesten sí o no y que den una explicación de menos de un minuto. ¿Está la economía mexicana en recesión? Sí, no y por qué. Cinco decían que sí estaba la economía en recesión. Cuatro decían que no. Doctor Pedro Aspe, ¿está la economía en recesión sí o no? Le dije, la verdad es que no sabemos y no sabemos por culpa de que la Dirección General de Estadística entrega los resultados con dos años de retraso. Y mientras no mejoremos eso, la verdad es que no sabemos. Faltando exactamente dos días para la toma de posición, me llegó un capitán del Estado Mayor. El presidente electo quiere verlo y vengo por usted. Entonces dijo el presidente electo, doctor Pedro Aspe, así que por culpa de la Dirección de Estadística no tenemos datos y no puede usted contestar nada. Y usted utilizó un adjetivo. Le dije sí, dije que era una vergüenza y no es bueno utilizar adjetivos. Me dijo, ¿pero sigue creyendo en lo mismo? Le dije, sigo creyendo en lo mismo. Me dijo, ¿sabe qué? Yo también. Entonces le voy a decir una cosa. Vamos a crear un Instituto Nacional de Estadística. Compre un boleto de avión. No sé a dónde se va a ir, pero usted póngase a estudiar cuáles son los mejores institutos nacionales de estadística. Y tiene todo el mes de diciembre y la primera semana de enero, y lo quiero de vuelta el 7 de enero, para tener un Instituto Nacional de Estadística que todos los mexicanos se enorgullezcan de él. Mucha suerte y lo veo dentro de cinco semanas. Fui a Estados Unidos. Fui a Canadá, que exista. Statistics Canada. Top of the list. Y después fui a Francia, después fui a Singapur, después fui a Nueva Zelanda, y luego volví a Chile. Chile traía una oficina de estadística que estaba muy de avanzada. Y regresé y me recibió el señor presidente. Me dijo, bueno, Pedro, ya no, doctor Aspe. Pedro, ¿qué aprendió? Le dije, aprendí muchísimo. Le dije, aprendí muchísimo y estos son los mejores. Estuve, perdón, estuve también en Alemania, que es el mejor de los europeos. ¿Y qué sugiere para crear la institución? Le dije, bueno, yo sugiero hacer una ley para los servicios nacionales de estadística que cree el instituto. Y quisiera pedirle una cosa, que nos dé autonomía técnica, que nos den autonomía técnica de cómo hacer los cálculos. Y entonces el presidente me dijo, Pedro, esta es la primera institución que estoy creando. No nos puede fallar. Entonces, usted va a recibir la parte de estadística, de la Dirección General de Estadística. Va a recibir también la de Detenal, la de Geografía. Y me dijo, pero además va a recibir la parte de informática, porque quiero que ahí quede. Eventualmente va a estar ya incorporada en todas las secretarías, pero que el curso inicial lo tenga el INEGI. Me dijo, ¿tiene una idea cuánta gente va a recibir? Le dije, ¿he hecho algún cálculo y como 8 mil gentes? No, me dijo, van a ser como 12 mil. Entonces, le dije, híjoles, voy a necesitar aprender muchas cosas que no sé. Y me dijo, bueno, pues aprender rápido, Pedro. ¿Cuándo voy a tener los datos del Producto Interno Bruto con menos de un trimestre de retraso? Así conocí a Miguel de la Madrid. Pues obviamente es de las mejores instituciones que tenemos hoy en México. Y juega un papel fundamental, pues en el papel de la verdad. Y los datos duros, los datos reales. Y una institución que la dejamos caminando bien, pero ahora es obviamente mucho mejor. La primera que hizo fue mandar la ley, no por un mandato presidencial, sino por una ley. Pero hubo una muy buena recepción. Muy buena recepción de todo mundo. Inclusive de los grupos más de izquierda, estaban particularmente contentos. ¿Qué heredaba Miguel de la Madrid? Heredaba sobre todo un problemón inflacionario. Del 100% de la inflación, 100%. Y el presidente de la Madrid prometió que iba a disminuir la inflación. Porque la inflación a los ricos no les pega. Pero el que menos tiene, le pega derecho, directito. Esto es la combinación entre una economía que se había detenido completo y que había caído el PIB, ligeramente, pero había caído. Pues era una cosa nunca vista en los 30 años anteriores. Y estaban muy, muy preocupados con la combinación entre inflación y estancamiento. En el segundo año le llevé la sorpresa al presidente. Nos prestó Naciones Unidas a un grupo de ocho profesionales. Horacio Santamaría, Santa Marina, una fiera en estadística. Y entregamos en el año de 83 los datos ya con un trimestre de retraso. Y a partir de 84 con 45 días de retraso. Hoy en día lo han bajado de 45 a 30 días. Entonces la información en México sirve para corregir el rumbo y para ajustar variables. En cambio, antes de Miguel de la Madrid, las datos se entregaban con 18 meses de retraso. Tú imagínate enterarte con 18 meses de retraso que el año 82 tuvo una rescisión. Ya en la segunda etapa fui de subsecretario y estuve del verano de 85 al otoño de 87 de subsecretario del presupuesto, de control presupuestal. Me dijo, ¿se acuerda que le pedí que viera usted al doctor Soberón y que me fuera mejorando los datos de salud? Le dije, sí, señor presidente. Me dijo, ¿cómo van? Extraordinariamente bien. Están saliendo ya con 45 días de retraso. Me dijo, bueno, ahora le voy a pedir una cosa. Usted no va a poder salir de la Ciudad de México sin consultarnos. Dije, ¿cómo? No. Usted tiene que estar todo el tiempo aquí. Este, porque el presupuesto es de 24 horas, Pedro. Tiene que ver al Liceo Soberón, lo tiene que acompañar, porque queremos descentralizar los servicios de salud y es la cosa más compleja que a mí me ha tocado hacer. Es dificilísimo. En ese sexenio se llevó a cabo una de las reformas de salud más importantes que ha habido en el país en los últimos 50 años. Sí. Con la creación de la Ley General de Salud. Pero esa descentralización se hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Pero yo era el que firmaba los cheques, ¿no? El doctor Soberón me dijo, pues, Pedro, vamos a probar esto y vamos a ver. Quiero estar seguro porque aquí, Pedro, los errores son vidas humanas. Entonces no jugamos. Y le dije, oiga, doctor, me dejó muy preocupado con su frase de que son vidas humanas. Y, ¿sabe qué? Me da miedo. ¿Por qué no, en lugar de descentralizar de golpe, por qué no lo llevamos en paralelo, el sistema actual y el otro? Los probamos en paralelo de 90 a 120 días. Ya que esté funcionando, ya quitamos el otro. Te va a costar mucho más, Pedro. Le dije, puede ser, pero no son vidas humanas. Y es mi problema ver cómo le hago para el presupuesto. Déjame eso a mí. Lo que no puedes hacer es un decreto y centralizado o descentralizado. Eso no opera así. El pacto de solidaridad. Bueno, la inflación heredada, entonces, del 100% era altísima. Y el presidente de la Madrid fue muy, muy, muy preciso en su discurso de toma de posición y en muchos, varios discursos más, de que no se podía convivir con la inflación. Cuando vino el temblor, el temblor de 85% y después los golpazos de la caída del precio del petróleo de 86, 87%, la inflación se empezó a salir de control. Y llegamos a tener un año de 170%. ¿Se da cuenta usted, Pedro, cómo me siento? Le dije, sí. Me dijo, yo critiqué el 100% y ahora yo tengo el 170%. Y le dije, sí, señor presidente, esto es una verdadera tragedia. Y nos pasaron fenómenos naturales, como primero el temblor, segundo la sequía, y tercero la caída de los precios internacionales del petróleo, etc. Y entonces empezamos a trabajar en que teníamos que hacer un plan diferente. Y al presidente de la Madrid le gustaba que cuando había una propuesta, invitaba críticos a que la criticara, o que él sabía que no les gustaba, que a él le gustaba escuchar los dos lados. En ese momento una inflación desbocada, en que había pasado del 50 al 170 en meses. Y empezamos a ver que se nos podía ir al 2000 en dos, tres trimestres. Y el presidente me dijo, me la voy a jugar con usted, Pedro, nada más no se equivoque. Y bueno, me quedé de secretario. El secretario de Hacienda era Gustavo Petricholi, el secretario del trabajo era Arsenio Farel, el secretario de Comercio era Héctor Hernández, el director del Banco de México era Miguel Mancera. Y llevamos una propuesta. Había dos economistas, un economista israelí y un economista alemán-americano, extraordinarios, que habían escrito que la inflación traía muchísima inercia y que al tener tanta inercia la inflación no la podías detener de golpe, salvo que hicieras algunas medidas no tradicionales, heterodoxas. Al licenciado de la Madrid me dijo, no me diga sus adjetivos, Pedro, nada más me espanta. Tenemos que poner un pacto de que ciertos precios básicos no se muevan durante un periodo. Y tenemos que hacer un pacto con los distintos sectores de la sociedad, tenemos que hacerlo con el sector agropecuario y campesino, lo tenemos que hacer con el sector comercial, con el sector industrial, con los trabajadores y los sindicatos. Entonces tiene que ser tripartito y luego tenemos que convencer al Congreso, como el presidente de la Madrid. Ya en el quinto año, el candidato a las campañas y meter un programa de esta magnitud puso una cosa mayúscula. Nos mandó a que fuéramos a hablar con el Consejo de Hombres de Negocios y con el Consejo Coordenador Empresarial, de un lado, con don Fidel Velázquez y con el presidente del Congreso del Trabajo, el otro, y con el sector privado y el sector campesino de la CNC, etcétera, etcétera. Y la clave estaba en el sector obrero. Detrás de todo estaba siempre don Fidel. Él dijo que él estaba muy decepcionado de la inflación. El licenciado Farel, Gustavo Petricholi, que era mi maestro y mi guía, igual que Arsenio, yo era el joven, y llegamos a ver a don Fidel y le dijimos, mire, lo que estamos pensando es que nos den un tiempo, por ejemplo, seis meses de congelación de precios y salarios. No va a haber un decreto de control de precios, no creemos en eso. Me dijo, bueno, y si falla, ¿nos vamos a ir a una indexación? Le dije, yo espero que no, porque todas las indexaciones que se han hecho de precios y salarios han acabado con hiperinflación. Y dijo don Fidel, voy a ser solidario con la patria y con el presidente de la Madrid. Díganle que estoy dispuesto a correr, pero seis meses demasiado. Necesito un término mucho más corto para probar. El sector privado, bueno, puso el grito en el cielo. Habíamos pedido al Banco de México que entonces llevaba los precios que nos los diera al hilo. Estaba Lantar, donde están todas las cadenas. Y le dijimos, tenemos los precios y queremos que aguante esto. Luego fuimos con el sector agropecuario. Ahí no, curiosamente, bien. El sector privado dijo, sí, pero ni de chiste seis meses. Bueno, entonces volvimos con el presidente y dijo el presidente, bueno, ¿qué noticias tenemos? Yo, presidente, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la buena? La buena es que sí están dispuestos los tres sectores a aceptar. La mala es que quieren un periodo corto. Lo que contestó Miguel de la Madrid nunca se me va a olvidar. Dijo el presidente, la verdad, se están portando bien porque no merecemos tanto. Yo deslicé, dijo Gustavo, que si tres meses y el sector privado no quiere tres. Don Fidel, nada más él, dijo, lo quiero más corto. Y dijo, traten de sacar uno. Fuimos con el sector privado, uno, pues uno. Yo, presidente, pues traemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que si aceptaron, ¿cuál es la mala? Un mes. Dijo, es magnífica. En este mes tenemos que cuidar los precios y todo perfectamente. No merecemos mal. Se anunció el pacto por un mes. Y así arrancamos, cumplimos perfecto. y este, y después, este, pedimos otro mes. Y después del segundo mes que cumplimos, Gustavo le dijo al presidente, señor presidente, le traigo una noticia mala y una buena. Dijo, ay, Gustavo, ahora tú también ya estás. Este, le dijo, este, la buena es que no hay mala. Que el presidente decida si quiere hasta el último día de su gobierno o si quiere empezar con tres meses del siguiente. Dijo, no, del siguiente yo no me meto. Seis meses. No más. Y quedó la inflación saliendo Miguel de la Madrid en el año, en 50, porque enero, febrero y marzo fueron altísimos, pero la inflación en la segunda mitad anualizada estaba en 20% y cayendo hacia 15. Y la economía no cayó. No hubo una recesión. Crecimos poco, pero no cayó. El presidente de la Madrid heredó varias cosas que subsisten hasta el día de hoy. Uno es el convencimiento nacional que la inflación es un desastre y que las inflaciones hay que tenerlas bajo control. Decidió abrir la economía con la entrada de México al GAT. Y eso fue una cuestión importantísima. La entrada de México al GAT fue un parteaguas. Teníamos aranceles en promedio superiores al 70%. Imagínense, 70% de un arancel. Sino que además teníamos precios, teníamos permisos previos. Era pasta de dientes porque el estaño con lo que se hace la pasta de dientes no se podía importar. En México no había cosas que nunca habíamos visto, que hubiera escasez de cosas. Esto fue el antecedente previo para lo que iba a venir, que es el TLC y el TEMEC. Entonces, ¿qué herencia nos deja Miguel de la Madrid? La herencia de una economía abierta. La economía es abierta y hoy dependen nada menos que 15 millones de empleos. No lo olvidemos, toda la clase media que se creó, esos 60 millones de mexicanos vienen de la apertura de la economía. Hay otra, el equilibrio de las finanzas públicas. Es una cuestión muy delicada de los déficits fiscales y el licenciado de la Madrid heredó un gran déficit fiscal y lo corrigió y entregó un déficit fiscal de cero y empezamos a hablar del superávit primario. La economía abierta y el superávit primario siguen vigentes. ¿Cómo fue Miguel de la Madrid como expresidente? Era un tipo en lo personal extremadamente amable y cariñoso. entonces era un tipo realmente único. Le gustaba que nos fuéramos a un restaurante y la primera vez que él salió a estas comidas yo ya era secretario de Hacienda y fuimos al San Angelín. Llegó con su ayudante y con el chofer del coche y yo lo estaba esperando en la puerta pasó y se paró todo el restaurante a aplaudirlo y duró como un minuto. Entonces al final el iniciado de la Madrid le decía por favor por favor qué amables son me hicieron el día la semana el mes y el año. Muchísimas gracias a todos muy impresionante. Entonces nos veíamos regularmente y eso fue muy bueno porque podía yo consultarlo en cosas y eran reuniones que para mí fueron utilísimas que ya se había anunciado que yo quería explicarle por qué íbamos a hacer intentar hacer el tratado de libre comercio con Estados Unidos o Canadá me acuerdo que me dijo espero que lo hayan pensado muy bien esto no hay duda que es muy bueno pero híjoles hay cosas que hay que negociar con un cuidado extremo y ser extremadamente cuidadosos y este y dense tiempo para los ajustes él era muy de gradualidad cuando le dije en lo del sector salud señor presidente le voy a salir más caro me pone su secretario para recortar el coste y le voy a salir caro hágalo Pedro ahí son vidas vámonos con la gradualidad era muy de gradualidad entonces pues se fue acoplando muy bien muy bien a la vida de ciudadano común y es el gran el gran premio a la a la a la vida de Miguel de la Madrid de su de su ejemplar honorabilidad la vida de500 yo Gracias por ver el video.